El Golem es un loco Es el Golem quien le atormenta, ¿verdad? No puedo decirle lo que no sé Lissi, escúchame, te prometo que tendrás la comprensión del jurado ¿Quién estuvo aquí el 24 de septiembre? Aquel día vinieron cuatro hombres a la sala de lectura John Cree, Dan Lino, George Gysin, Karl Marx El periódico dice que es su primer caso de asesinato Es como lañarme utiliza como chivo expiatorio El pueblo quiere sangre Y el Golem se la da Aquel que observa no derrama menos sangre que aquel que asesta el golpe Ha dejado un mensaje para nosotros ¿Cuánta gente morirá antes de que atrapen al Golem? Tú guarda mi secreto y yo guardaré el tuyo El Golem aún anda suelto Perder el tiempo podría costarnos vidas La muerte de Víctor me dio la vida Detendré todo esto Te lo prometo Todos llevamos máscaras de pantomima ¿No es así? ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí estamos de nuevo!